¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video, como pueden ver, vamos iniciando esta filmación, pero en realidad chicos, la apoyen, de verdad me gustaría un montón porque soy un gran fan de esta serie que es la leyenda de Korra, para que no se hayan visto el anime como yo, bueno, vamos a ver de qué trata el anime aquí en el juego, tal vez no está al 100%, digamos, el juego en base a la historia como está en el anime o el manga, si es que existe, no sé, en realidad yo solo me he visto también la leyenda de Aang, el avatar, si para muchos de ustedes recuerdan, pero bueno, ok chicos, ya estamos aquí, ahorita si yo me arreglo, y si ataca, ok, Rai, ataque un frágil, ah, salgamos, me gusta hacer el avatar, aunque no, no sé si chicos, por favor, comentarles en el comentario si hay, lo que es el juego de, el juego de anime, para poder yo, toma, oh, ojo, el juego de anime, si hay, lo que es el juego de anime, chicos, para poder yo jugar, que no, ojo, 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 pero, puede ser, no, 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 si el juego de anime, la siempre se puede que nos haga una saga, y vamos a hacer una saga de anime, a ver que tal, tal, para, no sé, pero, a veces, a veces, si tú soy un poquito flojo, un poquito, y, pa, y, ok, no, fue, 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 era el camino, ok, agua, Como se podía decir, ah, ok. Ah, no, no. Me tocó todo el sangre control. No, no, no. No me gustó para nada. Puedo utilizar otro componente. Ah, ok, ok. Ah, no, no. Me tocó todo el sangre control. No, no, no. No, 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 no. Voy a ir de acá. Ok, ok. Tierra control. Oh, no. What? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que hay un avatar. A mí nadie. Super. Ok, ojo. No, no, no. Oh, 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 oh. Y nada, se ve. Ok, listo. A punto de irte a lo que se acaracó. Oh, mal. Oh, fuego control. No, no, no. No, no, es más rápido. Esto se ve más rápido. Esto es más rápido que hay. Ya veo, ¿no? Ya veo por qué el subor de fuego. Miren. No, no, no. Luego te da una velocidad exagerada. No mames. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ok, luego. Ok, luego. Llegan, llen, llen, llen. Llegan, llen. Un poco malo. Ok. Ok. No, 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 no. Solo el avatar. Can master all four elements. And bring balance to the world. Supuestamente lo que estoy diciendo. Lo que estoy haciendo, y lo que estoy haciendo. No hay que ser, que poderme. Si va. Se va. Esa, esa risa no me gusta. No, 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 no me gusta. Esa risita no me gusta. Si pueden acercarnos, wow. ¿Qué es eso? ¡Fuera! 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 ¡No jodas! ¿Pero te dio un hijo a ser un gran romano? ¡No jodas! ¡Yo me voy! ¡Me gusta eso! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Creo que era parte de la historia de eso Pero estaba haciéndolo bien porque casi no le estaba... ¡Anda, es una paliza en serio! ¿Qué más sigue? Perdóname si no utilizo la webcam pero es que... Tengo que tener un micrófono y unos cascos con un micrófono en boca para poder grabar porque no me dejan... ¿Está entiendo? Ok, ahí estamos aquí con un micrófono... dos semanas atrás Espero que no estés demasiado rostoso para esto, hermano ¿Yo? Uh... He estado trabajando en las calles como duelo... si no estoy mal... ¿Eso es correcto? ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Por distraídos, cabrones! Son asco... ¿Verdad? Ok... ¿Creo que solo soy yo contra tres? Bueno... No es nada... Contra el avatar de eso no es... No es nada... Vamos a ver... Creo que no es un poco difícil... ¿No esquivamos? Sí, bien... Ya... Ya sé cómo esquivar... Ya para mí... Ok... No, 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 no... ¿Vale? Ok, ya... Uno se va a tomar con... un quad... No, no, no... ¿Cómo...? Ah, sí campeón... No, no... No, no... ¿Eso mal? Oh, genial... Me gusta... ¿Cómo...? Esquivar... Ok... No, no, no... Ok... Bueno... Ok... Tengo dos minutos... Ok... Ahí estamos... ¡Toma! Ok... No... Ok... Gané terreno... Tengo dos minutos 45... Ah... Toma... Combo... Ahí... Toma... Combo... Ok... No, no, no... No, no... Estoy absurdo... Chicos... Ok... Ya salió primero... Un duele por el otro... Ok... No, no, no... Ya me dieron más caras... Ah... Tengo que protegerlo... Ojalá me cubro... Ah... Ahí está... Ok... Ya salió el otro... Ahora... Ok... Este... Me quedan seguidos ya... Nada más... Ok... Ya salió... Ok... ¡Oh! ¡Salió uno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! No, no, no... ¡No, no! ¡No! 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 No, no, no... Ok... Eso no me lo he hecho... Para nada... Está mala... Ok... Ya salió... Solo me queda uno... ¡Toma eso! ¡Con 16... ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Gané! ¡A la primera! ¡Soy brutal, en serio! Ok... No sé cómo le hice... ¡Pero gané! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí! Ok... ¡No es... ¡Latino eso! ¿En serio? ¿En serio? Yo... Yo quería oro... Ok... Miramos la historia... Ok... No sé cuánto tiempo llevamos, chicos... No quiero que se... No quiero que esté extendido a lo máximo... Fue por la pequeña intro que di al inicio, chicos... Sí, lo sé, lo sé... Estuvo larga... Pero es que la información necesaria... Pero es que eran necesarias, chicos... Te voy a estar poniendo un marco al fondo... Así... Ya lo vieron... Al gameplay... Pero... Déjame en la caja de comentarios, chicos... Si quieren... Ok... ¿What? ¿Qué es eso? Ok... Esto me recuerda mucho a Kung Fu Panda, chicos... De las... Puntos de Chini... O algo así por el estilo... Creo... Sí... Sabía que me recordaba a eso... Pero... No sé, chicos... Si les gusta el marco... No, ¿Record? Oh, miralla de oro... ¿Eso estuvo bien? ¿Qué es eso? Parece una viejita arrugada... Creo que se le ve la cara así... O... O es una col... O un... Repollo... O alguna lechuga... No sé, chicos... No sé qué sea eso... Pero bueno... Hacemos el... Creo que ya... Con esto... Ok, ok, ok... Ya hicimos el primer episodio, chicos... Esto ya está... Vamos a dejarlo aquí, chicos... Por hoy lo vamos a dejar aquí... Si ustedes quieren que... Los gameplays se hagan un poquito más extensos... De lo que son normalmente... Déjenmelo aquí en la caja de comentarios, chicos... Pero bueno... Vamos a dejar el siguiente capítulo para el... Para el otro video... Si te gustó, chicos... Apóyenlo... Y dentro de poco se va a estar haciendo el sorteo de la tarjeta Google, chicos... Estuvo genial... Me divertí... Estuvo muy genial... De verdad... Para un juego de avatar... Pfff... Brutal... Además de haber ganado una medalla de oro... ¿Y qué es esto, LB? Ah, ok, ok, ok... Puedo... Eh... Creo que aquí no puedo ponerlo difícil... Porque no he... No he completado todo el... Todo el juego... Pero bueno, chicos... Espero que les haya gustado el video... Espero que les haya encantado... Por favor apoyenme para seguir con la serie... Por favor apoyenla... Porque está brutal... Se ve que da... Pfff... De... Da que... Que... Que dar el juego... Se ve genial... Yo quiero ver el final... Así como tú tal vez... Ya te interesó el juego... Así que bueno, chicos... Espero que les haya... Gustado el gameplay... Y... Estén atentos... Ya saben cómo participar para la tarjeta Google... Tienes que activar la campanita... Suscribirte... Comentar en la caja de comentarios... Y compartir el video... Para que más gente puedas... Venir al canal... Y ser una... Fabulosa familia... Y tal vez... El video le guste a tu hermano... Tu primo... Tu hermano... Tu papá... Tu papá... ¿Verdad? A tu mamá... Y... A tu familia... Amigos... O primos... O abuelos lejanos... Pero igual... Comparte el video... Para seguir participando... Entre más veces... Comentes en el video... Más posibilidades... Tienes de ganar la tarjeta Google... Así que chicos... Nos vemos... Hasta el próximo video... Yo les mando un abrazo... El mono saludo... Que los que rompen costillas... Están pendientes... De la nueva película... De Dragon Ball... Que se vienen cosas... Muy geniales... Se vienen cosas... Muy geniales... Nos vemos hasta la próxima... Chau chau... Un saludo... ¿No? No... A tu familia... Gracias por ver el video.